señores hay vientos de guerra en entre rusia ucrania y los eeuu miren lo que pasó el día de hoy eeuu acusa a rusia de planear un falso ataque para justificar la invasión en ucrania eeuu acusó hoy a rusia de trabajar activamente para crear un pretexto con el fin de invadir y entrar a ucrania el portavoz del pentágono john kirby dijo en una rueda de prensa que tiene información de que rusia ha posicionado a un grupo de efectivos para orquestar una operación con vistas a crear un pretexto para entrar en el suelo ucraniano kirby indicó que esa supuesta operación rusa sería lo que se denominaría en el argot militar estadounidense un ataque de falsa bandera es decir una operación diseñada para que parezca un ataque contra ellos o sea contra los rusos o su gente o gente que habla ruso en ucrania como una excusa para entrar al país hay una preocupación grande en la casa blanca paralelamente la secretaría de prensa de la casa blanca la secretaria jim spaki dijo a los periodistas que a eeuu le preocupa que el gobierno ruso se esté preparando para una invasión a ucrania que puede resultar en violaciones generalizadas de los derechos humanos y diferentes crímenes de guerra si la diplomacia no logra cumplir sus objetivos como parte de sus planes rusia está sentando las bases para tener la opción de fabricar un pretexto para la invasión incluso a través de actividades de sabotaje u operaciones de desinformación acusando a ucrania de preparar un ataque inminente con las fuerzas rusas o contra las fuerzas rusas dijo esta persona el ejército ruso planea comenzar estas actividades varias semanas antes de una invasión militar que podría comenzar entre mediados de enero y mediados de feder de febrero que es lo que está pasando muy grave en los eeuu porque también rusia como ustedes saben dijo que podría traer tropas hacia suramérica más específicamente hacia cuba y hacia venezuela si los eeuu se metían en esta invasión hacia ucrania esperemos a ver qué ocurre nos vemos en el próximo vídeo déjame en los comentarios qué opinas gracias por estar acá y chao